Pues yo para mí y todas las publicaciones que ha habido hasta el momento han dicho que en España la talidomida ascendió. Descubrí que era hijo de la talidomida por una revista, pero estaba solo. Necesitaba encontrar a más gente como yo. Por eso saqué varios anuncios. Para los posibles casos españoles, si se considera afectado o conoce algún... Encontré a más afectados y pusimos una demanda entre todos a la farmacéutica. Ganamos, pero ya era demasiado tarde. El caso había prescrito. Después de reconocernos el propio Estado, no quiere compensarnos. Y año tras año nos niega las ayudas en los presupuestos del Estado. Ya queda rechazada. Cada vez que escribimos a los políticos y diputados, ninguno nos responde. Incluso nos han metido en una lista negra. Muchos de nosotros ya superamos los 60 años. Y solo, ya solo nos queda una oportunidad. Es hora de mostrar al mundo la cara de la indiferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!